Sin vida, en el fondo de un canal localizaron a un hombre en la colonia Agua Fría, en Zapopan. El macabro hallazgo se realizó minutos después de las 3 de la madrugada por habitantes del lugar. Policías municipales, tras insistentes reportes que se realizaron al 911, llegaron a la escena y tras corroborar la presencia de una persona inconsciente que se encontraba bañada en sangre, solicitaron una ambulancia. Sin embargo, a pesar de la rápida llegada de paramédicos, estos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y declararon la muerte en el lugar. La víctima presentaba varias heridas repartidas en tórax, brazo y mano. Sin embargo, se desconoce si fueron ocasionadas con arma de fuego o un objeto punzocortante. Asimismo, la identidad de este hombre, de una edad aproximada a los 25 años, hasta el corte informativo es desconocida. Debido a la oscuridad que caracteriza a la zona, autoridades no localizaron a nadie que aportara ningún tipo de información al caso. Asimismo, en la escena no se encontraron mayores indicios. Luego de las labores periciales, finalmente los restos fueron llevados hasta las instalaciones de la morgue metropolitana, en donde se espera que la víctima pueda ser identificada. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.